Hey gente sean bienvenidos a otro nuevo video del día de hoy les traigo otro mapa de creativo donde pueden adquirir muchas experiencias y subir rápidamente de nivel en Fortnite Pero antes de comenzar con este video te recuerdo que me puedes apoyar con mi código de creador en la tienda de Fortnite RDIZ y se te agradecería bastante Ahora si comenzamos con este videito nos vamos aquí al modo de elegir sala o lo que sea aquí elegir un game Venimos por aquí a código de la isla y ponemos este siguiente código que está apareciendo en pantalla igual también se los dejaré en la descripción de este video Una vez puesto este código le damos a jugar y le damos partida privada y jugar Así que pues vamos a esperar a que nos cargue el mapa para ir a hacer lo del bug Así que pues esperemos mientras nos carga Bueno listo aquí ya nos está cargando no se demora en cargarnos una vez nos cargue les diré a continuación lo que tienen que hacer Bueno listo gente por aquí ya está iniciando la partida Una vez comenzada la partida nos cambiamos aquí la escopeta Esto y muy importante seguir los pasos que les va a decir a continuación Venir aquí poner mi código de creador para que les funcione el bug correctamente Si no ponen mi código de creador tal vez no les funcione correctamente el bug Listo una vez puesto mi código que ya ahí han hecho la pirotecnia Venimos acá ponemos tres pirámides muy importante Después de esto ponemos tres pirámides una dos y tres pirámides Y nos paramos en la punta de la tercera pirámide Y apuntamos hacia arriba Bien hacia arriba disparamos y nos teletransportará a este lado Y aquí venimos a la parte de atrás Aquí donde dice private game online Y le damos a top secret xp Y ya nos tendría que estar dando mucha experiencia automáticamente Así que pues ahí está dando experiencia Así que pues espero que les haya gustado el videito Y nos vemos en un próximo video Adiós cracks Adiós cracks Y ya está dando experiencia Y ya está dando experiencia